Amigos de Radio Paz, los saludamos desde la parroquia de San Michael, donde celebramos la gritería, una tradición nicaragüense y nos encontramos con su párroco, que es nicaragüense, el Padre Elvis González. Padre Elvis, cuéntele a aquellos que no conocen en qué consiste la gritería. Bueno, la gritería no solamente consiste en gritar, pero más que todo en poder celebrar este dogma de la Inmaculada Concepción, un dogma que fue aceptado por la iglesia en 1854 por el Papa Pio IX, pero ya esto viene siendo una verdad en la iglesia ya desde el principio, así que no es algo que se hizo en 1854, pero ya desde ese entonces la iglesia universal ha podido celebrar, poder proclamar de que María fue concebida sin pecado original, es decir, a través de ella, a través de esta criatura, pues el Señor también nos ha regalado un salvador, pues ya pensando en este salvador, también pensó en su madre. Así que hoy para nosotros es un día de fiesta porque nos ha abierto ese pedacito de ventana para entrar al cielo, para poder alcanzar a Dios. Así que esta fiesta no solamente es de nuestra madre, venerarla, pero también es una fiesta de agradecimiento a Dios Todopoderoso, que Él es el que ha tomado la iniciativa y también a través de su Hijo Jesús. Así que hoy celebramos con mucho entusiasmo, podemos repartir, recibimos muchos dulces, mucha comida y sobre todo muchos cantos, himnos dedicados a nuestra Madre María. Padre, y se ve aquí la universalidad de la iglesia, no hay solo nicaragüenses, caminé y vi otros países cantando, están allí aplaudiendo. ¿Qué siente usted como pastor de ver esto que estamos viviendo? Pues imagínate, yo creo que San Michael más o menos nos da a nosotros un pedacito de lo que es la diversidad en todos los Estados Unidos, sobre todo aquí en Miami. Y como tú decías, aquí encontramos nosotros personas de Venezuela, Cuba, Panamá, y muy curioso, Salvador, Nicaragua, Colombia, desde toda Latinoamérica. Y no hay nada más lindo pues que en esta parroquia encontremos tantas nacionalidades. Y padre, ahora le debo preguntar por la parte triste, la parte que está sufriendo la iglesia nicaragüense, se está persiguiendo, han salido sacerdotes, los han sacado, está Monseñor Rolando Álvarez preso, hay un pueblo sufriente, ¿qué palabras tiene usted para ello? Pues no olvidar las palabras de Jesús cuando le dice, cuando le está dando la llave a Pedro en Mateo capítulo 16, le dice, y los poderes del infierno no podán prevalecer contra ti. Así que yo creo que a través de los siglos han sido muchos y muchas que han tratado de destruir a la iglesia, pero bueno, como le pertenece a Cristo y Cristo es la fundación, pues no tenemos nada que temer. Ahora, para mí es muy fácil poder decir eso, de que la promesa de Cristo siempre es fiel, pero sabiendo también que a través del sufrimiento y de todo lo que está pasando ahorita en la iglesia de Nicaragua, pues ojalá que puedan encontrar un poquito de consuelo. Ahora más que nunca es cuando nosotros oramos y saber que también el pueblo nicaragüense en el exilio también estamos orando con ustedes, pidiendo por nuestros sacerdotes, religiosas, seminaristas, que muchos de ellos han terminado aquí en Miami, y por supuesto orando por Monseñor Rolando Álvarez. Y bueno, dejar saber también al mundo entero de que en el siglo XXI todavía sigue pasando este tipo de barbaridades. Una violencia sin sentido, un perseguimiento, un martirio que no se puede justificar. Tantas personas inocentes que han muerto desde el 2018 hasta ahora, y tantas personas que han sido desterradas. Esto también, este sufrimiento del pueblo nicaragüense, tiene que ser un despertar también para el resto del mundo. Ideologías, pensamientos, muchas veces malignos, no nos pueden cambiar a nosotros, no pueden determinar también el quitarnos la libertad a tantos ciudadanos nicaragüenses, también aquí en Estados Unidos. Así que, pues nada, animarlo con nuestras palabras, animarlo también con nuestras oraciones. Sepa que, como personas de otros países de fe, estamos caminando con ustedes, el pueblo nicaragüense, y orando para que esta situación cambie. Porque como usted lo dijo, no es justificable que en este tiempo se persiga todavía por la fe que profesamos. Padre Elvis, lo felicitamos por esta tradición que ha organizado aquí en Miami, está muy bonita. Siga adelante, y yo le digo, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Así que bueno, Fernando, a ti angélica, muchísimas gracias. Y a toda la familia Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Amén. Gracias.